paseos en ferrocarril antiguamente la gente se transportaba en ferrocarril carmen fue una fiel pasajera todos los días lluviera tronara se levantaba para tomar el tren a primera hora en la estación de la huerta de mataquito hoy convertida en una simple bodega lo que nadie sabía era que carmen estaba enamorada del chofer tomás era un amor imposible ya que él era de clase baja y no cumplía con las expectativas de sus padres pero en aquel viaje en tren era lo único que necesitaban para vivir su amor y ser felices no 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 no